En un mundo globalizado por el consumo de productos alimenticios, muchas veces no se tiene conciencia sobre la procedencia de la misma. Es el caso de nuestro país, que presenta importaciones de productos que, por lo general, tienen ingredientes que afectan negativamente a nuestra salud. El día de hoy, quise conocer un lugar donde se elaboran productos orgánicos de buena calidad, por lo que me contacté con Víctor Taborga, quien me invitó a visitar las instalaciones de su empresa. Hoy en Reactiva Bolivia nos hemos venido hasta la zona de Río Seco para conocer una industria 100% boliviana del señor Don Víctor Taborga. Sí, estoy hablándole de las industrias majota, una industria 100% boliviana que hace y fabrica muchos productos para el consumo personal, pero también ayuda a muchos bolivianos y bolivianas. Así es, en la zona de Río Seco nos vinimos hasta aquí, hasta la industria majota para saludar a Don Víctor a ver si nos abre hoy. Don Víctor, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Aquí viniendo a conocer un poco más acerca de la industria majota. Muy bien, muchas gracias. Pasen, por favor. Claro que sí. Bueno, pues, Don Víctor, ya estamos aquí en su industria. Vamos a conocer un poquitito dónde nace, cómo se crea la industria majota. Muy bien, mira, la industria majota ha sido creada en el año 2000 con una visión clara de industrializar nuestro país. Pero para poder industrializar nuestro país necesitamos principalmente ayudar a los emprendedores con maquinaria y capacitación. Cuando hemos iniciado no teníamos el capital suficiente para hacer esta actividad. Entonces, acudí a la ayuda de mi mamá, de la cual me prestó 100 bolivianos. Con 100 bolivianos no puedes fabricar máquinas. Claro. Entonces, tuve que invertir en alguna actividad económica que me ayude a multiplicar este dinero para llegar a tener esa idea equivocada. Que tu objetivo es ganar dinero, tu emprendimiento no dura mucho tiempo. Pero si tu objetivo es ayudar a los demás, tu emprendimiento es eterno. Y por sí solo va a generar los ingresos. Eso es automático. Los ingresos es automático. Mientras ayudes de forma correcta a la gente. Entonces, Indústria Majota tenía la intención de ayudar a los nuevos emprendedores. Para esto iniciamos con esos 100 bolivianos que me prestó mi mamá. Iniciamos haciendo 10 litritos de yogur. Esto fuimos haciéndolo crecer poquito a poco. A las dos semanas ya hacíamos 30 litros de yogur por día, 50 litros de yogur por día. Y así poquito a poco fuimos. Pero, Héctor, ¿cómo creaba usted el yogur? Porque, a ver, si nos ponemos a hablar en términos normales, yo ahorita no sabría cómo se hace un yogur. Exactamente. Mira, por ejemplo, yo a los 13 años ha nacido esta idea de industrializar mi país. Gracias a la orientación que me dio uno de mis profesores. Me hizo notar que nuestro país era rico en materias primas. Producía muchísimas materias primas, pero no se industrializaban casi nada. Entonces, de los 13 años hasta los 18 más o menos, me costó en tiempo analizar qué tenía yo que estudiar para poder industrializar mi país. Y decidí estudiar química industrial, porque la química es la base de todo. No sé, quieres industrializar los mangos, por ejemplo, que en el Chaparra se están pudiendo los mangos, porque se vende apenas el 10% de la producción y el resto se pude. ¿Cómo lo industrializas? Un químico sabe cómo industrializar eso. El café, sacan café, lo venden tostado, lo venden en granos de café, la mayoría, hay pocas empresas que lo procesan. Pero, ¿cómo se industrializa el café? Un químico industrial sabe hacer eso. ¿Cómo industrializar el té? ¿Cómo industrializar cualquier tipo de producto? Un químico industrial sabe hacerlo, porque todo es química en esta vida. Entonces, descubrí que tenía que haber estudiado química. Para eso, me fui al Tecnológico de Montesdey, en México, a estudiar química industrial. Después, me fui a especializar a Alemania, Francia, Inglaterra, Corea, Japón y España. Fui a adquirir muchísimo conocimiento en esos países para poder industrializar mi país. Cuando retorné aquí a Bolivia, pues, sinceramente, no tenía el capital. No tenía un mango. No tenía ni un mango. Y no fui a trabajar, fui a estudiar. Entonces, cuando retorné, justamente mi mamá ahí me ayudó. Me prestó los 100 bolivianos. Inicié haciendo 10 litros de yogur. Eso lo multipliqué. Y con el tiempo ya logré comprar los primeros equipos para hacer máquinas. Y empecé a hacer máquinas para poder ayudar a nuevos emprendedores. Bueno, y ahora, ¿por qué Majota? Majota, mira, esa idea de Majota justamente nació a los 13 años. Y nacieron las dos empresas juntas. La que tenía que fabricar alimentos y la que tenía que fabricar maquinaria. También fabricamos maquinaria. También fabricamos maquinaria industrial para ayudar a los emprendedores. Entonces, Majota es la empresa madre. Y Lilita es la subempresa que juntas hacen máquinas. ¿Por qué Majota y Lilita? Porque María José es la primera hija. Y Lisa Lidmay la segunda hija. ¿Por qué las dos empresas juntas? Porque son de dos hermanas. La hermana mayor y la hermana menor. Por más que se peleen, no van a dejar de ser hermanas. Las dos empresas igualitas. Siempre van a estar juntas. Entonces, ese era el objetivo. Con ese era el objetivo. Ya. Bueno, y ahí conociendo un poco a Majota, hoy en día, después de prácticamente más de 20 años ya en el mercado, ¿cuáles son los productos que fabrica Majota, la industria Majota? Mira, la industria Majota inició haciendo yogur, después hicimos a los dos años un poquito más, empezamos a hacer la stevia, el extracto endulzante natural de stevia, y logramos exportar a 12 países. Lógicamente, antes de la pandemia. Estábamos exportando a 12 países. Ahorita solamente a tres países. Los demás, no sé qué pasó, pero ya no se contactan ni responden. Entonces, pero antes de la pandemia estábamos en 12 países. Estábamos en Corea del Sur, en Alemania, Bélgica, Francia, España, en cuatro estados de Estados Unidos. Ahorita solamente estamos en un estado que nos sigue comprando. Estábamos en Venezuela, estábamos en Perú, en Chile, en Argentina. Bueno, se ha expandido realmente por un largo tramo a nivel mundial. Obviamente, la pandemia, sin duda alguna, ha golpeado a todos y efectivamente a Majota también. Exactamente. Mira, somos un país mediterráneo. Nuestras exportaciones principalmente son aéreas. El transporte aéreo internacional ha subido demasiado. La frecuencia de viajes ya no son como antes. Y durante el encapsulamiento mundial que hemos tenido, pues se cesaron las fronteras, se cesaron las líneas aéreas. Y pues eso perjudicó en nuestras exportaciones. Y nosotros la stevia, el 90% de nuestra producción de stevia la exportábamos. Ahora, pues imaginarás nuestro déficit como empresa, porque ese 90% ya no se vende. Entonces, nuestras ventas han caído al 90%. Ahorita está empezando de nuevo a quererse activar algo, pero ya no a la misma magnitud de antes, porque no sabemos de nuestros clientes qué pasó, cesaron, quebraron, o por el COVID se lo llevó. No sabemos esto, pero ha sido un golpe muy duro a toda la industria en el mundo. Bueno, don Víctor, de a poquito nos estamos reactivando, como se llama, y obviamente el énfasis de este programa de Reactivo Bolivia es dar a conocer nuevamente a estas empresas que de alguna u otra manera tienen que volver a salir a flote. Nadie se esperaba ni en el peor de sus pensamientos de que iba a llegar un virus que nos iba a paralizar, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, ¿qué le parece si conocemos un poco más de Majota, de cómo se hace la fabricación? Porque a mí me llama mucho la atención de cómo es que se hace un yogur. Todos hemos tomado yogur alguna vez, a las buenas o a las malas, pero hemos tomado... Mira, y una característica principal de Majota, el primer sábado, el primer sábado de cada mes, las puertas de Majota están abiertas. Si ustedes, amigos, que consumen nuestro producto, gustan venir a visitar y que les enseñemos cómo se hace el yogur, pasen, les vamos a enseñar cómo se hace cada uno de nuestros productos. El primer sábado de cada mes. De cada mes. Las puertas de Majota están abiertas al público en general para que vean cómo se hace el producto, cómo se hace la stevia. Hay mucha gente que me dice, si la hojita es verde, ¿cómo sacan el polvito blanco? ¿Cuánto químico le ponen? No le ponemos nada al químico. Vengan, lo van a ver. Ahí está. Bueno, pues amigos de Reactiva Bolivia, quédense con nosotros porque vamos ahora a observar de cómo es el procedimiento para hacer un yogur de la industria Majota. Bueno, Víctor, ya tenemos la indumentaria. ¿Entramos? Podemos. Entramos, conozcamos entonces. Permiso. Buenas. Bueno, aquí están trabajando. Nadie nos ha hecho caso. Eso sí, nadie se lo esperaba. Visita sorpresa. Visita sorpresa. Mira, por favor, puedes ver ahí. Mira, están embotellando de forma muy artesanal con una llenadorita manual. Nosotros no lo automatizamos justamente porque queremos mostrar como ejemplo a los nuevos emprendedores que no se necesitan grandes inversiones para iniciar una actividad económica. Con algo simple, pequeñito, se puede empezar. Lo único que necesitan es una yogurtera. Que es una marmita ahí, está funcionando el motorcito. Pediré permiso para pasar, por favor. ¿Puedo pasar, por favor? Diego, ¿puedo pasar? Sí. Ya. All right. Vamos a pasar y a conocer. Van a disculpar. Aquí yo solamente soy el dueño de la empresa, pero los dueños de la planta son ellos. O por eso hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso. Ok. Entonces, aquí pueden ver, aquí ya se está haciendo el yogur. A ver, vamos a conocer un poquitito, quiero ver. Ahí está la leche, se está, en este caso está enfriando para llegar a su temperatura ideal. Ya ha sido pasteurizada. ¿Cuántos litros hay acá? 200 litros de yogur. 200 litros de yogur. Y en aquel grande se hace 800 litros. ¿Eso quiere decir que más o menos cuántas botellitas? 200 botellitas. 200 botellitas. Ah, ok. De un litro. Claro, porque también se hace de varios litros. Ya, claro. Se hace de dos litros también, pero ahorita estamos solamente con un litro. Con un solo litro. Aquí las señoras son las que preparan el yogur. Mira, por favor, ahí están embotellando de forma muy artesanal, como les decía. Ya, es un ejemplo para que los pequeños emprendedores. Claro, y muchos nos imaginamos, don Víctor, a la hora de hacer este tipo de alimentos, que claro, se utiliza una tecnología muy alta, máquinas modernas, pero de manera artesanal se hace. Mira, es un baldecito que le hemos puesto una llave de paso abajo y embotella perfectamente. Lo único que hay que tener cuidado es con la limpieza. Pero por más que tu máquina sea automática, igual tienes que limpiar. Sí o sí. O sea, la máquina automática no se limpia sola. No, y mira, aquí se está tamizando el yogur, por ejemplo. Aquí este procedimiento es... Se está homogenizando, se está tamizando. Mira, tiene pequeños grumitos el yogur y gracias a la coladera se está homogenizando la textura del yogur. Igual, de forma artesanal. Se puede hacer máquinas automáticas también para eso. Claro, facilitar de pronto el trabajo, pero... Pero no, a esto se queda esta empresa así, produciendo artesanal como ejemplo. Como ejemplo. No, porque no se necesitan grandes inversiones para hacer una empresa. ¿Y el yogur en cuánto tiempo se mantiene en este sentido? Porque claro, hablamos de la fecha de vencimiento en el artesanal. Solamente 40 días. 40 días. No, hasta la forma industrial. No se puede hacer durar más de 40 días un yogur. Ok, perfecto. Entonces, ahora pasaremos por este otro lado, por favor. Ahora pasamos por acá más. Acá ya embotellado y tapado, se le pone la etiqueta igual de forma manual. También hay máquinas automáticas que ponen esta etiqueta. Pero aquí se está haciendo de forma manual. Claro, mucho manual de artesanal. Inclusive... Y nada que enviar a una máquina automática el resultado final. Sí, con esa maquinita muy interesante. Fácil y sencillo. Y esto es una maquinita que da calor. Da calor, como una secadora de pelo, pero con mayor potencia. Y con esta maquinita se pone la fecha de vencimiento. Aquí estamos observando. Aquí le ponemos ahí. Apretamos el botoncito. Y le pone la fecha de vencimiento. Bueno, Víctor, ahora aquí estamos viendo que se está realizando otro tipo de producto. ¿Qué es lo que hacemos acá? Aquí se está envasando el colágeno. El colágeno hidrolisado en polvo. Ya, mira, también se envasa de forma manual. Ya, con una balancita ahí para estar seguros del peso que va a ir. Ya, son 300 gramos. Después se tapa y se etiqueta por aquel lado. Igual de forma manual. Con la misma maquinita de pistola de calor. Pistola de aire caliente. ¿Cuántas personas te están trabajando en este momento? Ahorita están 8 personas. ¿8 personas que se encargan de esta parte nomás? No, de esta parte 4. De esta parte 4. Sí. En este lado del colágeno 2 y en este otro lado 2. Este es el té en polvo instantáneo. ¿Cuánto de cantidad es aquí de té? 30 gramos. 30 gramos de té. 30 gramos rinde 300 tazas. Para 300 tazas de té. Y al consumidor le cuesta 25 bolivianos nomás. Es muy barato. Bueno, pero este té sí no lo conocía. Me llama mucho la atención porque cuando hablamos de té hablamos de las bolsitas. De las bolsitas de sopar. No, es como el café instantáneo igualito. Este es té instantáneo. Todo de manera manual, todo de manera artesanal sin necesidad de utilizar máquinas como mucha gente se los verá. Pero siempre cumpliendo las normas de bioseguridad, ¿no? Guarda polvos blancos, cubiertos sus cabellitos, queremos que el producto salga inocuo. Y aquí, obviamente, otra vez vemos cómo se hace él. Igual, con la misma pistolita de aire caliente, igual poniendo la etiqueta. Este tipo de etiqueta te sale un poquito más cara, más inversión para la empresa, pero le da mayor seguridad y garantía al consumidor. Al cliente, que eso es lo importante. Exactamente. Y aquí ya puedes ver todos los demás productos que tenemos. Y cuando hablamos en producción, ¿cuántos frasquitos de té se realiza por semana, por mes? Por día se hace 500 frasquitos. 500. 500 frasquitos por día. 500 frasquitos de colágeno. 500 que ya están vendidos como tal o se hacen a la espera de que sean comprados también? No, se hace a la espera de que estén comprados. El yogur es el único que se hace a pedido. Porque como el yogur solamente dura 40 días, entonces solamente ha pedido. En Mapa, por ejemplo, cuando se le acaba sus productos en tienda, nos llaman y en 3 días de 100 le hacemos la entrega. Porque en cuanto nos piden, de 100 empezamos la elaboración del yogur. Eso no se puede guardar. No se puede guardar. Ya. No se puede estar a la espera de si compra, no, no. No, no, no. Imagínate, si dura 40 días, yo los guardo 10 días. En la tienda va a estar otros 10 días. ¿Y con cuántos días ya va a tener el consumidor? No, difícil. 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 El yogur es uno de los productos más difíciles de vender por esa característica. Claro. Pero estos otros productos en polvo tienen 3 años. Y cuando hablamos de consumo de yogur, ¿cómo estamos los bolivianos en el consumo de yogur? Sinceramente, muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Comparando con países de Latinoamérica, incluso estamos muy bajos. En Perú, en Chile, se consume 4 veces más de lo que se consume aquí. Y ahora, hablando de Europa, Estados Unidos, no, pues se consume unas 15, 20 veces más. Si hablamos del consumo per cápita en Bolivia, ¿cuánto yogur debe consumir un boliviano por lo general? Debería de consumir cerca de 260 litros por año, por año. De yogur. Pero consumen alrededor de 50. O sea, ni siquiera la mitad. Ni siquiera la mitad. Bueno, pues sigamos conociendo entonces, de Víctor, porque está muy interesante, su fábrica muy artesana. Y no toma en cuenta que al consumir, por ejemplo, la leche como leche, no somos descendientes de una vaca. La leche como leche es un alimento muy pesado, que a muchas personas les hace daño la leche. Son intolerantes a la lactosa, que es la parte de la leche más difícil de digerir para nuestro organismo. Pero cuando se convirtió en yogur o en queso, para convertirlo en queso le ponemos un cuajo, unas bacterias que lo convierten en cuajo. Para convertirlo en yogur le ponemos otras bacterias que lo convierten en yogur. Esto hace como si la leche ya hubiera estado predigerida. Entonces, a las personas que les hace mal la lactosa, por ejemplo, el yogur no les hace daño. Porque ya está predigerido. Ya es como si hubiese pasado por uno o dos estómagos. A la vaca no le hace daño porque tiene cuatro estómagos. Pero a nosotros sí, no a todos, pero a buena parte de la gente le hace daño. Entonces, pero el yogur no hace daño a nadie. El yogur es la forma más sana de consumir lácteos por el calcio. Y nosotros le aumentamos extra calcio todavía a la leche, al yogur. Y para el tema del sabor, ¿cómo se hace? Porque hablamos que de frutilla, que de duraz. Solamente le ponemos saborizante, sinceramente. No le ponemos fruta. ¿Por qué? Porque la leche ya es difícil de conservar. El yogur solamente dura 40 días. Si le vamos a poner una frutita natural más ahí, va a reducir su tiempo de duración. Ahora, hay empresas que incluso están importadas con frutas, con pulpa. Pero esa pulpa, sinceramente, para mí es dudosa. Porque si fuera fruta natural, no duraría tanto tiempo. Correcto. Entonces, para mí que es una fruta sintética, que se parece a la frutita, pero es una pulpa sintética que tiene tiempo de vida más largo. Más largo. Bueno, pues sigamos conociendo entonces la industria. Bueno, Víctor, hemos conocido prácticamente casi todo de cómo se fabrica el yogur, de los trabajadores, efectivamente, de todo de manera muy artesanal. Y nos ha abierto la mente y el panorama de lo que muchos creíamos, que se necesitaban máquinas súper gigantes y automáticas para poder fabricar este tipo de yogur. Pero hablando de máquinas, también nos comentaba de que usted fabrica máquinas para ayudar a los bolivianos y a las bolivianas, a los pequeños emprendedores, aquellos que necesitan ese empujoncito para salir adelante y ser sus propios jefes. Exactamente. Mira, y nuestra majota también, paralelamente a la fábrica de alimentos, tenemos nuestra fábrica de maquinaria, donde elaboramos maquinaria industrial para justamente los nuevos emprendedores y también para aquellos que ya emprendieron más antes, que necesitan automatizar, necesitan crecer. Hacemos todo tipo de maquinaria, desde pasteurizadoras, líneas completas de producción de fideos, de embutidos, de chocolates, de mermeladas, en realidad de lo que se te ocurra. Pero no te olvides que yo soy ingeniero químico industrial y sé hacer muchos productos, muchos procesos industriales y para todo se hacen sus máquinas. Ahora, David, usted bien mencionaba a un principio, ¿esta la vendría siendo la empresa Lilita? Sí, esa es la fábrica de máquinas, se llama Lilita. Lilita. Es la segunda parte de Industrias Magot. ¿Qué le parece si la conocemos? Vamos a visitarla. Bueno, pues entonces, amigos de Reactiva Bolivia, vamos a conocer la segunda parte, la otra faceta de lo que es esta industria que ayuda no solamente a generar empleo, sino también a generar nuevas empresas en Bolivia. Bueno, Víctor, y como lo había mencionado, otra de las facetas que tiene la empresa es también la creación de maquinaria para apoyar a aquellos emprendedores, aquellas personas que quieren generar sus nuevos ingresos y ser empresarios. Y obviamente aquí estamos en este lugar. Exactamente. Mira, el año 2000, al crear la empresa, hemos creado también este taller que está especializado en la fabricación de maquinaria industrial. Hacemos todo tipo de maquinaria para la industria, desde envasadoras, acheteadoras, pasteurizadoras, líneas completas de producción de fábricas de fideos, de chocolates, de gaseosas, de jugos, de yogures, cualquier tipo de producto. Hacemos líneas completas o máquinas separadas. Y la característica principal es que a los nuevos emprendedores les damos la maquinaria a crédito y sin intereses, con la intención de siempre industrializar nuestro país. Y con el motivo también de ayudar a todo lo que es los bolivianos y las bolivianas. Cuéntenos un poquitito, aquí por ejemplo tenemos una máquina que hace, bueno, creo que un estilo de bolsitas, ¿verdad? Exactamente. Esta máquina se llama confeccionadora de bolsas y puede hacer cualquier modelo de bolsita, cualquier tamaño de bolsita y es totalmente automática. Y cuando hablamos en cantidad de más o menos cuántas bolsitas puede lograr hacer. Hace 3.600 bolsitas por hora. Por hora, no importa el tamaño. No importa el tamaño. Hace 3.600 bolsitas por hora. Y pues esto lo compra generalmente las imprentas. A ver, por favor, si no es más un momentito, ¿cómo funciona esta máquina? Mira. ¿Cuánto tiempo le toma fabricar una máquina de esta? ¿En cuánto tiempo se le entrega a aquel que quiere empezar su negocio? Mira, cuando es una máquina que ya hemos hecho nosotros, que ya sabemos hacerla, tardamos entre dos meses, dos a tres meses, dependiendo del grado de automatización que tiene la máquina. Pero en este caso es una tecnología nueva que hemos desarrollado y ya estamos ocho meses haciendo. Desarrollar tecnología quiere decir que estamos inventando la máquina. Entonces, ya estamos ocho meses y yo creo que en dos semanas más esta máquina ya seguirá con su dueño. Víctor, ¿cómo nace la idea de empezar a realizar estas máquinas? ¿Cómo que de migrar también o expanderse en otros ámbitos? Mira, esta idea viene desde que yo tengo 13 años. Ahí uno de los profesores me habló que a nuestro país lo que le faltaba era industrializarse. Entonces, desde ese momento empecé a investigar qué es industrializar. Industrializar es tantas materias primas que tenemos a darles valor agregado. Y escogí, me tardaron cinco años en ver qué carrera tenía que escoger para poder industrializar mi país. Y descubrí que tenía que ser química industrial. Porque todos los productos para transformarse se necesitan de química. Todo es química en esta vida. Entonces, lo que hice es estudiar química industrial en el Tecnológico de Montesorio en México. Me fui a especializar a Alemania, Francia, Inglaterra, Corea, Japón y España. Fui a traer conocimiento del mundo para poder hacer mi proyecto, industrializar mi país. Y bueno, los frutos ya se están dando de a poquito. Exactamente. Mira, estamos 22 años trabajando, 486 empresas que hemos ayudado a crearse. Sinceramente, no es poquito. Es lo que hemos podido hacer. Y yo no vengo de una familia adinerada. Mi mamá era vendedora en el mercado Camacho. Y estamos haciendo esto. Bueno, y de a pasito a pasito. Y cuando se tiene la idea, cuando se tiene la actitud y el optimismo, todo se puede lograr. Yo quiero felicitarlo, don Víctor, porque efectivamente la empresa que está usted mostrando y el generar empleo. Cuando hablamos de generar empleo, ¿cuántas personas a usted le está generando empleo? Mira, en parte de Industrias Magotas somos poquitos, somos 16 personas. Pero imagínate 486 empresas que hemos ayudado a crear. Ponle solamente multiplicado por 10. Claro. ¿Cuántos empleos hemos ayudado a generar con esas empresas? Con esas empresas y aquellos emprendimientos. Exactamente. Pues bueno, Magotas, una empresa 100% boliviana que tiene un objetivo muy claro y centrado. Y que obviamente se va a lograr pasito a pasito y trabajando. Siempre apoyando lo que es la producción o lo que es el talento boliviano. Que realmente hay mucho. Y todavía falta mucho por crear. Exactamente. Hay demasiado por crear. Hay mucha variedad de máquinas. Mi personal felizmente está bien capacitado, preparado para hacer cualquier tipo de máquinas. Yo soy el que diseña, pero ellos son los que se construyen. Y a la final yo soy el que calibra la máquina para el trabajo final. Pero nuestro objetivo, claro, de todo mi personal, es industrializar nuestro país dándoles maquinaria de alta calidad. Como les decía, al principio, la primera máquina, por primera vez que hacemos, sí tardamos un poquito. Pero cuando ya la hacemos, entre dos o tres meses te entregamos. Desde purificadores de agua, plantas de agua, sin límites, por favor. Los amigos que quieran comunicarse con nosotros, sin límites. Entonces, todo tipo de máquinas. Así es. Bueno, amigos de Reactiva Bolivia, hoy estuvimos visitando lo que es la empresa Majota. Y el señor Víctor, que nos ha mostrado la amplia variedad de productos que realiza. Y efectivamente, también hablando en otros ámbitos, como es la creación de estas máquinas para lo que es la fabricación de bolsitas. Don Víctor, ya para finalizar y terminar, por favor, los teléfonos, donde lo pueden contactar, aquellas personas que necesitan inclusive de ese apoyo. Porque bien lo mencionaba, se le puede dar maquinaria totalmente a crédito y sin intereses. Exactamente. Mira, ayer nomás recibimos una visita de dos señoras que vinieron de Cochabamba. Y vinieron a cotizar dos maquinitas, pero se fueron con tanta información. Se quedaron, llegaron tipo dos de la tarde y se quedaron hasta las siete de la noche. No se querían ir. Decían, no, usted nos da mucha información para sacar adelante a nuestra empresa. No le hemos pedido información, pero usted nos da las informaciones. Y estaban muy agradecidos. Yo les ayudo así, de esa forma. Todo tipo de información, todo tipo de soluciones industriales en industrias Majota. Desde cómo manejar a tu personal, cómo manejar a tu personal de ventas, de producción, cómo manejar tu administración, cómo producir, cómo hacer tus trámites con Senasag. La mayoría de las personas, cuando están emprendiendo, le tienen cierto temor al Senasag para hacer su trámite. Nosotros les vamos a orientar, no hay que tenerle miedo. Solamente hay que cumplir sus normas. No son difíciles, son fáciles de cumplir y les ayudamos a crear su propia empresa. Muy bien, De Víctor. Los teléfonos. Por favor, comunicarse al 730-13-736. 730-13-736. Y estamos en las redes sociales. Estoy en el Facebook como Víctor Taborga, en el YouTube como Víctor Taborga, en el Instagram como Víctor Taborga y en todas las redes sociales como Víctor Taborga me encuentran. Y ahí están mis teléfonos, mis direcciones y hasta en el Google Maps. Le pones en industrias Majota y te sale la dirección de aquí. Búsquenlo. Así es. Amigos de Reactiva Bolivia, esto fue un programa realmente que seguro les va a encantar y que les encantó porque industrias Majota, una industria sin duda alguna 100% boliviana. Víctor, yo quiero dar el puñito de la buena energía y de las buenas vidas y a seguir creciendo. Exactamente. Y no se rindan jamás. Emprendan y no se rindan. Al retornar del corte nos desplazaremos a la zona de Irpavi, en la zona sur de la ciudad de La Paz, donde aprenderemos sobre la elaboración de los famosos helados de canela. Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.